...son guisantes garrofales, la variedad que se cultiva en San Andreu de Allabaneras. Los restaurantes de la zona han podido cocinar este guisante... ...mucho antes de lo que lo hacían otros años... ...ya que la cosecha se ha avanzado seis semanas. Usamos un poco de panceta ibérica... ...ajos tiernos, cebolla tierna... ...los guisantes del garrofal... ...menta fresca... ...un poquito de anís seco... ...y botifarra blanca y negra. Con estos ingredientes y sin tener que añadir agua... ...se elabora uno de los platos de temporada de este restaurante de Allabaneras... ...donde los guisantes garrofales... ...caracterizados por su dulzura y textura... ...son los protagonistas. Es una variedad de guisantes que en el mercado no existe... ...congelado ni en ningún otro tipo de manipulación... ...porque somos muy poca gente que lo cultivamos... ...y entonces es cortado y servido. Los guisantes garrofales son, por tanto, un producto exclusivo... ...del cual hay poca producción... ...peculiar por el microclima de Almaresma. Además, la semilla que se utiliza... ...la producen los mismos campesinos de Allabaneras... ...unos pocos que cultivan esta variedad. Este año los productores de guisante garrofal... ...han empezado a recoger un mes y medio antes de lo que es habitual... ...por el clima primaveral que ha hecho durante la mayor parte del invierno. Esto ha ocasionado que las plantas hayan crecido más deprisa... ...aunque no tan robustas como otros años. En épocas de frío el guisante lo que hace es reforzarse... ...quecer robusto... ...y a finales de febrero más o menos... ...es cuando empezamos a recoger los primeros guisantes. Este año, excepcionalmente, lo que ha pasado... ...es que ha crecido mucho más rápido... ...y hemos empezado a coger a principios de enero. Esto nos ha avanzado alrededor de unas seis semanas. Esto implica que el guisante es mucho más alto... ...porque ha hecho un clima muy benigno... ...ha llovido, ha crecido... ...la producción en vez de estar baja... ...está de media planta hacia arriba. Aunque el clima del invierno ha sido bueno... ...la planta se ha expuesto a menos horas de sol... ...de lo que es habitual... ...ya que los días de esta época del año son más cortos. No tendremos tanta producción como los otros años... ...nos encontramos que al crecer tan rápido... ...por brote ha salido solo una flor... ...generalmente salen dos flores. Las predicciones de poca producción se han cumplido... ...pero no por el avance de la temporada... ...sino por las inesperadas heladas... ...poco habituales en la zona. Se han congelado tanto las vainas como las flores... ...y se ha perdido prácticamente toda la cosecha. Hemos tenido 15 días realmente muy duros... ...en el tema del frío... ...hemos bajado durante casi los 15 días bajo cero... ...y esto lo hemos notado en las plantas... ...nos han quedado unas plantas realmente amarillas... ...que han sufrido mucho... ...y hemos perdido pues toda la producción que había... ...de vainas y flores que estaban ya... ...al punto de la cosecha... ...y realmente pues nos ha hecho mucho daño. Los productores están tratando las plantas... ...con la esperanza de que en abril... ...vuelva a haber guisante garrofal... ...aunque son conscientes que la producción será mínima. ...aunque son conscientes que la producción será mínima. ...aunque son conscientes que la producción ya... ...aunque son conscientes que la producción será mínima. ...aunque son conscientes que la producción será mínima.